¡Bienvenido a todos! El Lolo, Beyorín. Tenemos una pequeña diferencia con el color. Vamos a cambiar ahora, disculpen. Está de azul el Lolo, no está de amarillo entonces. Ahí por eso es que me quedé un poco mudo. Ah, sí, tenés razón. Perdón. No pasa nada, eso se arregla ahora. Como les decíamos, tenemos la ronda número 6. Aquí a mi lado, gran Carlos Brenes, quienes habla, Mateo Rojas, Argentina. Carlos Brenes de Costa Rica, representando la voz en español para todos ustedes, para Latinoamérica, para el mundo, para España también. En este día importante, sexto día de competencia, Carlitos, se está viviendo excitación, nervios, hay especulaciones por las clasificaciones olímpicas, la gente está con la calculadora, los papeles, anotando, sacando, buscando los rankings. Apenas tengamos información, se las vamos a dar. Tenemos que ser muy precisos y saber lo que estamos diciendo. Así que hay un montón de escenarios que se están dando minuto a minuto y los vamos a tener en breve. Ahí cambiamos entonces el color en lo que es... ¿Alguna seña le hicieron? Bueno, gracias, Mateo. ¿Qué tal? Todos. Buenos días. ¿Alguna indicación le hicieron a Francisco Bellorín desde la cabina? Probablemente el Beach Announcing con respecto, porque teníamos Likra amarilla, luego Likra azul. Probablemente le dijeron que o tenía que salir a cambiar o lograron solucionar el sistema. Dichosamente es un hit de tres competidores y pudieron hacer el cambio en el sistema. Así que todo muy bien. ¿Qué tal? Todos, muchos buenos días. Buenos días a toda la gente que está ahí mirando esta transmisión. Mateo Rojas, Carlos Brenes acompañándolos. Un día donde se está vibrando una excitación muy fuerte, donde se empiezan a definir las posibilidades, los diferentes escenarios para la clasificación a los Juegos Olímpicos. Hemos mudado toda la competencia a lo que es esta derecha clase mundial de El Sunsal. Una derecha espectacular. Ayer estuve surfeando a la tarde. Carlos hizo una ola con mucho poder, una remada larguísima, alrededor de siete minutos para llegar desde la orilla hasta el final, hasta el inicio de la ola. La verdad que felices de poder tener en Latinoamérica, en una ola como el Sunsal, un evento tan trascendente. Creo que el evento más trascendente e importante para la clasificación de los Juegos Olímpicos. Por lo que se juega. Por lo que se juega. Es lo que comentabas ahora. Muy probablemente todo el mundo en casa está buscando los criterios de clasificación, la calculadora, el que sale, el que entra, el que va al repechaje y todo es válido. Lo más importante siempre va a ser esperar como la información oficial para saber quién entra y quién sale. Hay diferentes criterios. Incluso antes de que empezara la competencia tuvimos una descripción de las cuatro fases de clasificación que una es más importante que la otra o por lo menos una es prioridad que la otra. La número uno fue el WCT del año 2019. La número dos fue los World Surfing Games, esos que estamos viviendo y los del 2019. La número tres, los Juegos Panamericanos. Y la número cuatro finalmente, que disculpa, es en prioridad dos, que es el puesto que se le entregó a dos competidores de Japón por ser equipo local. Entonces ahí con eso vamos a ir jugando poco a poco. Les vamos a ir entregando también quién avanza, quién cae, porque el tema es que si podemos dar datos como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de que Jeremy Flores queda fuera de la competencia. Como un ejemplo, está avanzando en estos momentos, pero que queda fuera, entonces ya los surfedadores saben que Jeremy Flores está preclasificado por el WCT, entonces ahora tengo que avanzar un poquito más. Todo eso juega ahora, ¿no? Sin embargo, en la mente de un competidor, en estos momentos es necesito llegar a la final, que es lo único que me da el cupo y puedo tener tranquilidad. No voy a pensar en que este me ayuda, ¿no? Quiero pensar en mi resultado y no en el resultado de mi rival. Sí, incluso como varios competidores lo dicen en cada una de las entrevistas, mi único objetivo es el hit este que estoy compitiendo, ganar y avanzar en este hit, ¿no? Recordamos que avanzar, hasta la final siempre es importante avanzar primero o segundo, ya en la final ahí buscan el primer lugar. Sí. Y como decían, ¿no? A veces pensar muy adelante, genera ansiedad y es hit sobre hit que estos competidores han logrado avanzar y así sobre todo en esta ronda de repechaje que sabemos donde no hay una segunda chance. Y es un trabajo muy exhausto. Te quiero dar, por ejemplo, ahora en el hit número 4, viene Noemar McGonagall, Río Guaida y Brian Pérez, que se vuelve a encontrar en otro hit de repechaje. Ayer, el salvadoreño y el costarricense se vieron las caras en un hit. Tuvieron que ir al Zunzal, correr otro hit y aquí nuevamente se van a ver un hit y apenas van por la ronda 6. Entonces, la inteligencia emocional, la psicología, el no derrotarme para mantenerme vivo por las rondas de repechaje y continuar con mi sueño olímpico va a ser fundamental, no solamente para ellos, sino para todos los que tienen un trabajo por delante porque el camino del repechaje suele ser muy largo. Vamos a escuchar la entrevista y volvemos, no se vayan. Describirte lo que estás pasando aquí después de esa última hit. Oh, la ronda ha sido muy larga por tanto tiempo y todos los chicos necesitan un pequeño scorer, un pequeño scorer. Yo solo pienso que tenía el primer prioridad, que debería esperar el buen, y estoy intentando calmarse, relajarse y calmarse ahí. Y siempre decirle, Dios, déjame un buen wave. Y, sí, estoy muy contento de hacer ese hit, ¿sabes? Ahora, yo veo que visiblemente se hable un poco. Víjate un poco de emoción, ¿qué es lo que significa para ti y todo el país y todo el país de indonesia para obtener un spot para el campeonato de tokyo en 2020? Oh, es muy importante para representar mi país. Es muy agradecimiento, ¿sabes? Vamos a luchar por eso y, ok, no importa ni nada, vamos a ir ahí. Y, you know, talk to me sobre cómo importante tu cultura es y algunos de los sacrificios que has hecho en tu carrera de surf en tu carrera, para, you know, la cultura que te respecta y tu familia practica. Sí, porque necesito, necesito hacer eso porque es solo una vez en mi vida. Así que no sabemos si estoy morando, así que no tenemos eso. Es un respeto de Dios, ¿sabes? No, gracias por mi cultura, ¿sabes? Mi futuro, eso significa para la reincarnación, necesito tener respeto para eso. Y, I'm sure, Kale es en la booth, él sabe tu historia de cómo tu tuviste un contato once para ir a tu ceremonia para tu pieles. Y, you know, no every surfer does things like that, you know, and, yeah, like, how important is that just for you to make those sacrifices? Oh, I don't know. I've been, like, so bad to leave the contest, you know. I, like, I really need to warn that come, so I just, like, okay, I need to respect to the God first. So, after that, I can, like, join a lot of events, so never think about that, you know, so I can focus, focus, and win it all the come. And look at you now, man, you're almost making it to the big final, so I think you've made some pretty good choices. Congratulations, Kata, I'm sure all of Indonesia is cheering you on. We can't wait to watch you in the next round. Yeah, thank you so much. Thank you for all the support in Indonesia and around the world. For me, it's really grateful to have you guys in there. Really, thank you so much for all of you. Thank you. Congratulations, Chris. Back to you guys. Thank you, Jody. An emotional... Muy bueno, la entrevista de el competidor que tú contanos un poquito resumidamente, Carlos, lo que decía, las palabras emotivas. Sí, bueno, lo primero que me sorprende muchísimo es lo religioso que es. Dice, lo primero aquí es respetar a mi Dios y después todo lo demás. Hablaba mucho sobre el respeto, sobre la competencia, porque estuvo a punto de abandonar, pero al final se quedó. Desde el inicio no entendí muy bien el por qué. Hay una historia ahí tal vez que nos toque investigar un poquito más. Pero, este... Bueno, se siente muy agradecido. Igual lo que estábamos comentando hace un ratito, que muchos sulfeadores no quieren pensar ni en hits adelante ni en hits atrás. Quieren pensar uno a uno, uno a uno hits y ya estoy en la competencia. Y así que mi trabajo en estos momentos es enfocarme en mi siguiente hit siempre. Volvemos a lo que está pasando en el agua en este momento, liderando hasta ahora Francisco Beorin, con un promedio de 6 puntos. Un ola de 4.33, un 1.67. Pero estamos esperando todavía la digitación de Ryan Huckabee. Ahí está, 5.67 su primera ola. Estamos esperando la segunda todavía. Perdón, no, la primera ola de Ryan Huckabee, 5.67. Primera de Luke, Dillon, 3.5. Contarle a la gente, le quiero mandar un saludo muy grande a Raúl Stanford, súper conectado a la transmisión en español. Y que nos pueden escribir a través de arroba Brenes Carlos en Instagram. Saludos y demás que quieran en estos momentos interactuar un poquito. Pues aquí tenemos un poquito más de tiempo porque los hits son de 25 minutos. Así que podemos incluso interactuar con ustedes sobre lo que está pasando y lo que viene y lo que pasó. Bueno, esta fue la ola de Luke Dillon, 3.50. 3.50 se maniobró. Ah, ya entendemos por qué no la vimos. Claro, aquí fue que se le cerró la sección. Francisco Beorin había metido un 1.67 y aquí vino una buena oportunidad más. Hubo 4.33 de parte de Lolo, uno de los mejores competidores que ha tenido Venezuela en toda su historia deportiva. Por lo menos en este deporte. Y Ryan Huckabee de los Estados Unidos, 5.67 que se mantiene por rondas de repechaje. Ha hecho una gran escalada. Ryan Huckabee cayó temprano en la competencia. Ha avanzado probablemente 4 hits ya por el repechaje. Y aquí viene haciendo un gran trabajo, una buena ola que se encontró. Pero de todas maneras fue un 5.67. Esta es la ronda número uno del día del repechaje que estamos viviendo aquí desde esta increíble ola del Sunsal. Sí, Francisco Beorin arrancando con una muy buena ola. Lamentablemente se cae, pero fueron dos buenas maniobras. Y Ryan Huckabee quizás una ola más pequeña, pero logró hacerla abrir una ola con pared. Donde pudo trabajar varias maniobras, variar un poquito en la manera de hacer los cortes. Y es por eso que lo premiaron con un 5.67. Todavía quedan 10 minutos. Se viene Vasco Ribeiro en el siguiente hit de Portugal. Se viene también Matt McGillory de Sudáfrica y Johnny Klein de Israel. Para lo que va a ser esta batería de repechaje. Recordamos, la ronda número 6. Para todos los salvadoreños que nos siguen a través de esta transmisión en español. Después de ese hit que acabas de comentar, viene el héroe local. Y le quiero mandar un saludo a tu paisano, Sebastián Chacón. Un gran amigo mío, periodista. Un abrazo enorme, Sebastián. Un genio de Surf Press tiene. Hace años ya. Hace años, sí. Yo creo que de los primeros periodistas de surf. Especializados. Especializados realmente, como Pablo Zanoki. Y Sebastián Chacón. Así que un abrazo grande a Seba Chacón. De Surf Press, de Mar del Plata. Mandamos un abrazo enorme. Siempre acompañándonos. Y siempre escribiendo notas realmente muy interesantes acerca de surfing. Así que si tienen la chance de entrar en Surf Press y ver lo que escribe un periodista, para mí, de los mejores de Latinoamérica. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ed Simpson, el coach de los Estados Unidos. Recordamos que ellos no pudieron traer a los competidores que deberían estar aquí para poder asegurarse su cupo. Lo tienen asegurado, ¿por qué? Porque los competidores que deberían venir aquí están lesionados. Y esa es la única excusa por la cual ellos siguen manteniendo su lugar en los Juegos Olímpicos. Y es por eso que tuvieron la chance de traer a las nuevas generaciones, ¿no? Como Dimitri Paulos, como Ryan Huckabee también, que está en este momento en rojo. Y ahora vemos acción en vivo en el agua. Luke Dillon, de Gran Bretaña, buscando velocidad, atacando fuerte, sacando agua. Luke Dillon, de Gran Bretaña, está buscando un 2.18. Nadie se quiere quedar, señoras y señores. Estamos en un día muy importante. Estos son los repechajes. Solamente dos van a avanzar a la siguiente ronda. Se definen los participantes de los Juegos Olímpicos. Cuando lo vemos a Francisco Lolo Beyorín, la Pantera de Venezuela, trabajando con un buen corte. Vamos a ver, se le presenta una buena oportunidad. Otro corte más. Va a buscar, señoras y señores, ese score para acompañar su bola de 4.33. Un buen corte. Un roundhouse, está esperando a ver si logra reformular la sección de abajo del Zunzal. Otro cortecito más. Una ola que no le presentó quizás la pared tan vertical como pide, ¿no? La que buscaba, correcto, sí. Pero va a lograr cambiar su 1.67. Eso es un hecho. Eso es seguro. Eso es una buena ola ahí de parte de Luke Dillon. Nos preguntan a través también Andrés J. Martínez. Dice, ¿pueden explicar cuántos del repechaje entran para la final y el que gana entra en un cuarto cupo del final? Ya ahorita le vamos a hacer explicación. Mientras vamos a ver la repetición de esta pared que decías que tal vez no logró encontrar por lo menos desde esta primera sección. Pero vea cómo explotó Luke Dillon en esa última sección. Esto es un recap de lo que tuvimos en los primeros minutos. De un hit que le quedan ya 7 minutos. El Lolo Bellorín. Esta fue su primera mejor ola porque ha tenido 3 hasta ahora. Fue 4.33. Buen uso del riel. Es una larga trayectoria. Buen tamaño. Tenían la ola. La ola lamentablemente no ofreció esa gran pared que necesitamos para ver surfing de poder. Pero es ahí cuando los surfadores tienen que ingeniarse. Aquí reformó un poco más para buscar una sección crítica que tal vez no ofrece la ola. Queríamos responderle al señor Andrés J. Martínez que si podemos explicar de cuántos del repechaje entran para la final. Y ese que gana entra en un cuarto cupo de la final. Bueno vamos a ver. Son dos eventos aparte. Si yo pierdo en el principal caigo al repechaje. Tengo que ir hasta la gran final del repechaje que es la ronda 12 del repechaje. Y ahí el primer y segundo lugar van a la gran final del mundial. El main event también tiene su final y también está la final del mundial. Entonces son 3 finales. Final del main event, final del repechaje y final del mundial. Entonces a la final del mundial caen los ganadores del repechaje versus los ganadores del main event. Espero ahí hayamos sido bastante claros con eso. Amigo, vamos a ver en competencia en vivo en estos momentos, Mateo. Ahí vemos a Ryan Huckabee de los Estados Unidos. Una ola con poca pared. Trabajando un par de cutbacks decide salir. Lo mismo para Luke Dillon. Bueno, es difícil entender y leer cuál es la ola con más pared, más vertical aquí en el Sunsal. Sobre todo en 25 minutos hay que ser, realmente hay que tener una muy buena selección de olas. Y esa va a ser una gran diferencia. Recordemos que no son tantas las olas que se van a surfear por competidor en estas series. Y va a ser importantísimo, ¿no? Como dijo Jeremy Flores, simplemente dos olas fueron las que agarró, pero las dos olas correctas. Y las mató Jeremy Flores. Correcto. Esa lectura del mar que acabas de comentar no es sencilla en una ola como el Sunsal. Y máxima si te estás cambiando de podio para la Bocana para el Sunsal. Sin embargo, bueno, muchos de los competidores estuvieron aquí desde el tiempo anterior. Ahí tienen ustedes una publicación de Ryan Huckabee 1 en Instagram. Y utilizó el hashtag, eso hizo que cayera acá el hashtag Surf City y hashtag Isaworlds. Además pueden seguir al Surf City. Este es el gran proyecto. Ya tienen miles de seguidores. Y obviamente, pues todos los turistas que vienen por motivos de Surf al País, lo que van a encontrar es la ciudad del Surf que se está construyendo alrededor de los ya de por sí atractivos que tenía El Salvador. Uno de esos, las pupusas. ¿No? Sí, claro que sí. La comida local de aquí de El Salvador. La verdad que estamos de lujo con la que es la organización que nos trajo aquí en un hotel espectacular. Un hotel de lujo espectacular. Obviamente estamos respetando todos los protocolos. Y trabajando, manteniendo nuestra propia burbuja de las personas que pertenecemos a lo que es el broadcast, la transmisión. Y disfrutando también de las olas. Ayer surfeamos con Mitchell unas buenas olas aquí en el Sunsar. Unas derechas espectaculares. Somos una gran burbuja ya de 500 personas acá. Que dichosamente ayer fueron testeados 532. Y como decías, 532 negativos. Una felicidad, ¿no? Que somos los únicos. Ajá. Y nos tienen prohibido, por ejemplo, interactuar afuera de la zona. No podemos ir, por ejemplo, a hacer turismo a San Salvador o Verla. Sino que nos tenemos que mantener en este lugar. Ahí vemos a Luke Dillon. Competidor de Gran Bretaña. Una maniobra para buscar pasar esa sección. Trepa con un floater y abandona. Viendo que no había potencial hasta el momento. Está avanzando Ryan Huckabee. El segundo lugar es para el Lolo, Francisco Beyorin. Tercero, Luke Dillon buscando un 557. Ahí se prepara. Johnny Klein. Johnny Klein de Israel. También Matt McGillory de Sudáfrica. Y Vasco Ribeiro de Portugal. Ahí veo dos amarillos. Muy probablemente uno de ellos va a ser Cadi. Exacto. El Cadi es la persona que se mantiene con una tabla de backup, con una tabla de respaldo, fuera de la zona de competencia, en el canal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Imagínate que partes una quilla o se te corta el lixo, se te parte la tabla a la mitad. Si tienes que salir nadando hasta afuera y volver a entrar, te perdés el hit entero directamente. Entonces el Cadi puede mantenerse en el canal y lo que tiene que hacer el competidor es ir a buscar la tabla hasta el canal y puede volver a continuar su hit y no perder tanto tiempo. Entonces es por eso que está permitido para estos hits... Y para este tipo de ola. Exacto. Para esta ola, para esta característica de ola y en este lugar tener un Cadi. Ahí vemos entonces a Ryan Huckabee encontrando una buena ola, ha encontrado buenas olas. No quizás de tanto tamaño, pero sí de pared un poquito más vertical. Y es por eso que viene hasta el momento liderando, cuando vemos ahora imágenes... ¿Es Ryan Huckabee? No. No, esto es imágenes, si no me equivoco, del día de ayer. De lo que era... ¿Es Ryan Pérez? Sí, Ryan Pérez que se viene ahora en breve. Competidor del Salvador, así que atento a la gente del Salvador que está conectada. Se viene Ryan Pérez, no en este hit que viene, sino en el otro. Toda la gente del Salvador pendiente de este surfista local. Sí, esto tal vez es una recapitulación del hit en el que avanzó Ryan Pérez el día de ayer. Ahí vemos a Owen Wright. Tremendo surfista de Australia. Aún está por el repechaje Owen Wright y tiene un gran hit hoy con Alan Cleland y Alonso Correa. Él es Leonardo Fioravanti. Correcto. Esto fue... No, este no es Leonardo Fioravanti. Creo que es Santiago Muñiz este. No, Leo, por el... Por el Tobila Tobier ahí que tiene... Ah, sí, tenés razón. Sí, Leonardo Fioravanti de Italia. Ahí está. Muy bueno, Juan Mateo. Te felicito. Estuvimos viendo un poquito de surf esta semana, Carlos. ¿Qué decís vos? Vimos alguna sola. Ayer me dormí y me estaba durmiendo y se me cerraban los ojos y veía puras maniobras. Pa, pa, pa. Las imágenes de pa. ¿No? De tanto mirar. Estos primeros días fueron días de 10 horas. Hacemos locución para que la gente sepa en casa de alrededor de 28 hits al día. Sí, con esas imágenes que me quedaban ahí como en la cabeza grabadas. Mirá qué set. Mirá qué buenas olas que están entrando. Carlos, se viene un tremendo día de competencia. Excelentes condiciones en el Zunzal. Ahí los agarró un poquito abajo. Sí, fuera de base. Fuera de base los competidores cuando restan 25 segundos. Eso le favorece al Olo Llorín, que de todas maneras tiene la prioridad. El Olo Llorín con esa prioridad podría asegurarse, no, va a asegurarse el partido. Sería muy ingenuo pensar que el Olo Llorín no va a aprovechar esa prioridad. Pero qué lindo set de olas. Entró una lástima que no hayan estado ubicados en el lugar preciso para poder correr estas olitas. Pero terminó el hit. Ryan Huckabee y Olo Llorín a la siguiente ronda del repechaje. Avanza entonces el Olo Llorín arriba a Venezuela, que ha venido aquí a darlo todo. A quedarse hasta el final del evento y a buscar un cupo en los Juegos Olímpicos. Cada vez más cerca el Olo Llorín de Venezuela. Ahí vemos la bandera. El Nono Pereira flameando la bandera de Venezuela. Se mete en una serie más el Olo Llorín. Nosotros vamos a ir a un pequeño corte comercial. Y luego seguimos con más de esta ronda número 6 del repechaje. Atentos a los salvadoreños que se viene en breve, dentro de 25 minutos va a estar Brian Pérez buscando su lugar. La esperanza salvadoreña. Esto es.